y este es otro eso es para mi yo quiero tocar eso mira como a todos les encanta esta música mire como los tiene babiaditos todos atentos, escuchando atentamente a Nina todo bien, todo bien ya los fans de Nina se fueron la dejaron sola vamos Nina, vamos bueno, aquí estamos en otra emisora, se llama interferencia ya nos acaban de decir que en dos minutos dos minutos, güey, pero hace diez minutos también nos dijeron dos minutos aquí nos tienen de dos minutos en dos minutos y aquí hay una revuelta ya y aquí hay una revuelta de unas mujeres en pelota están viendo un desnudo en la calle y aquí hay una revuelta de unas mujeres en la calle y aquí hay una revuelta de una en la calle con el estacionamiento guay me dijo, quieres entrar en el agua ok, nos acaba de llamar Roy el chico que hace radio aquí en 97.7 ¿cómo se llama? EXA EXA, 97.7 y que se está fundiando con los temas está haciendo loco y está fundiándose con los temas ahorita lo vamos a escuchar 97.7 ¿Soy yo? Ahí estamos ahí estoy como mis dedos inquietos y frágiles vengo el ego perdido que te cuesta ok, ya son las 9 de la noche con 27 minutos soy Roy McDougie, estamos en el número uno de éxitos oigan, pues estamos escuchando en fondo una amiguísima que la he dicho hace rato se llama Judy Buendía y bueno, pueden entrar a su MySpace diagonal Judy así, es J-U-D-Y Buendía y bueno, pues ella toca así como reggae está bastante rico, es venezolana guapísima, además también le vamos a un saludo especial a Nina que está escuchando, también pueden entrar ella toca así como rock punk buenísimo, ¿no? qué chido que visita nuestro país se pueden entrar como que un poquito más de space en Nina, Mars y ahí van a escuchar un poco aquí sal de qué? de gusano esto es sal de gusano ¿qué tengo que hacer? nos trajeron un par de mezcales bueno, es un trío de mezcales aquí ok, aquí va ajá pero es de a poquito, ¿no? y no, es que sabe es como una especie de tequila es como más dulce la sal de gusano ¿qué es la sal de gusano? ¿cómo hace? ¿qué es la sal de gusano? ¿cómo hace? ¿qué es la sal de gusano? uuuh ¿para ver? es rico ok, aquí el pana César nos va a explicar cómo se hace la sal de gusano esta que viene aquí ¿ok? a ver César eh, cuéntale a la gente en Venezuela y a todo el mundo porque esto va a estar por Youtube ¿cómo se hace la sal de gusano? permítame ¿ah? pero habla duro habla duro sí, pero no, permítame ¿qué le pasó al pana? miedo séneco vente ¿qué pasa? deja de grabar ¿tienes miedo? ¿qué le pasa? le dio penita ya va, eh se está informando antes de decirnos cómo se hace la sal de gusano yo pensaba que lo sabía el gusonero nos dijo que César sabía cómo se hacía a ver César ya le van a decir ya le van a decir algo el gusano luego tiene que tiene que ir el gusano va tostado luego empiezan a mover ¿pero qué gusano? gusano de maguey ah, gusano de maguey luego el chile es grande, ¿verdad? sí luego el chile chile de aru también lo guisa empiezan a mezclar pero espérate solo dos y después ¿cómo hacen la salsa? ¿le gustaron o no? le gustaron y luego lo muele en el cajete en el cajete de Oaxaca ¿de Oaxaca? eso es como un bol como un bol no sé no, no, no hace a mano a mano le echa sal pero como un nosotros le decimos mortero ajá, mortero aquí también sí, sí y se empieza a moler ah, chéverísimo no ocupan no ocupan fábrica nada y mezclas el gusano con el chile chile y sal y sal wow por eso en color sí ¿no? bueno César super pana buenísimo buenísimo Pileza super haré no con 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 b Э ¡Gracias!